Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este, jamás existió. Que mis ojos, jamás han llorado, como aquella noche, que te dije adiós. Que deseo, volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, que te quiero, sabrás que te quiero, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios.